de la moneda de 25 centavos. Durante los últimos días se dio a conocer del deceso de Doña Concepción Ramírez, más conocida como Doña Chonita. Ella es el rostro que está plasmado en la moneda de 25 centavos. La noche del viernes 10 de septiembre trascendió la noticia del deceso de Doña Concepción Ramírez Mendoza, mejor conocida como Doña Chonita, originaria de Santiago Atitlán. Fue su hijo Pedro Reanda quien informó sobre su fallecimiento. Pero ¿quién era Doña Chonita y por qué su muerte ha trascendido tanto? Concepción Ramírez Mendoza es la mujer guatemalteca que quedó plasmada en la moneda de 25 centavos desde 1964. Muchas personas la conocían como Chonita y desde aquel entonces se convirtió en un símbolo inconfundible. Todo inició en la década de 1940. En aquel tiempo se hicieron varias propuestas con relación a las monedas de Guatemala. En 1948 se aprobó el decreto legislativo 528 de ley de especies monetarias. En dicha ley, en el artículo 6, se establecieron las directrices del diseño de la moneda de 25 centavos. Dicho inicio instituyó que cada moneda tuviera grabado un símbolo que representara la identidad y cultura guatemalteca. Fue así que se asignó un distintivo a cada moneda y en la de 25 centavos se eligió grabar el rostro de una mujer maya. Fue por ello que se contactaron a tres artistas, siendo el boceto del señor Antonio Tejada Fonseca, el que retrató la imagen del perfil de una mujer maya. La primera moneda salió en 1950, pero años después, en 1959, la Junta Monetaria decidió que se cambiara la imagen. Ante tal determinación, se nombró una comisión para que fuera a Santiago Atitlán Sololá y encontrará a las mujeres más bonitas del municipio. En su búsqueda hallaron a varias candidatas, pero la elegida fue una joven de tan solo 17 años, llamada Concepción Ramírez, mejor conocida como Chonita. Tras confirmarse que Doña Chonita sería el nuevo rostro de la moneda de 25 centavos, fue fotografiada un mes después, frente a la municipalidad de Santiago Atitlán. El artista Alfredo Galvez Suárez la eligió como el rostro perfecto de la mujer guatemalteca. Ella apareció con un tocoyal en su cabeza. Y este día en Sololá, familiares y amigos le dieron el último adiós a Doña Chonita en Santiago Atitlán. Vecinos y familiares de Doña Concepción Ramírez, más conocida como Doña Chonita, asistieron a su cortejo fúnebre para despedirse de la mujer que fue destacada en su municipio de Santiago Atitlán, Sololá. El hijo expresó que siempre la recordarán por el legado que ella obtuvo. No podemos quejarnos de nada. Primero por tener a ella como madre, una mujer virtuosa en todo sentido de la palabra, una mujer aguerrida y el honor que tuvo desde los 17 años formar parte de la mismática de Guatemala es para nosotros un orgullo enorme. Los hijos estamos felices de tener a mamá y por la posición que Dios le permitió estar durante tantos años, más de 60 años figurando en esa modelo, como modelo de la moneda, ahora pues deja un vacío enorme, pero el recuerdo seguirá vivo en nuestros corazones y creo que para todas nuestras familiares, a todo Atitlán y por qué no decir toda Guatemala y el mundo. Luego de salir de su domicilio fue llevada a la municipalidad del municipio donde el personal de la Policía Municipal de Tránsito le rindió honores. Tendrá el bien de realizar ese culto de homenaje, primero al nombre de Jesús y luego a lo que doña Chonita hizo y porque esta es la casa donde estuvo viviendo por algunos años. Posteriormente se hará un homenaje póstumo en el frente de la municipalidad y luego la llevaremos al cementerio general. Posteriormente fue llevada en hombros de sus hijos y nietos hacia el cementerio general donde fue despedido el cuerpo de doña Concepción Ramírez, más conocida como doña Chonita, figura que quedó plasmada en la moneda de 25 centavos y que por siempre la vamos a recordar con imágenes de Lop San Carrillo desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. Y conozcamos ahora más datos acerca de la vida de doña Concepción Ramírez o doña Chonita, como le decían de cariño. Ella nació en el municipio de Santiago Atitlán, en el canton Sanjuyú, Sololá, el 8 de marzo de 1942. Sus padres fueron Pedro Ramírez Mendoza y Lucía Mendoza Patzán, pertenecientes a la etnia sujil y es una de las mujeres más vistas en el país. Concepción Ramírez Mendoza es la mujer guatemalteca que quedó plasmada en la moneda de 25 centavos desde 2004. En 1959 Concepción Ramírez Mendoza tenía 17 años y fue elegida como la mujer indígena más bella de Santiago Atitlán. El premio de este certamen consistía en que su rostro aparecería en la moneda de 25 centavos y en esa ocasión obtuvo una compensación económica de dos que sale, se imagina. Gracias al acuerdo gubernativo número 791-97, Ramírez pudo destacar a nivel nacional e internacional siendo homenajeada por varias entidades, incluyendo la orden municipal del reino Zutujil. En el parque central de Santiago Atitlán se develó un monumento de concreto de una moneda de 25 centavos con un diámetro de aproximadamente un metro. En el 2007 Ramírez Mendoza hizo el cambio de la rosa de la paz en el Palacio Nacional de la Cultura. También el 8 de marzo de 2016 la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil de Santiago Atitlán le rindió un homenaje con motivo de sus 74 años de edad. La moneda de 25 centavos es conocida como choca porque al rostro de Doña Chonita sólo se le ve un ojo, por lo que se le denominó así. En los años 80 esta moneda era la cantidad de dinero que los padres les daban a sus hijos para que compraran golosinas y comida en los establecimientos educativos. Y con esta información hacemos nuestro primer encuentro con nuestros anunciantes. No cambien.